¿Qué es el 8 de pericardio, maestro del corazón? Porque lo con, la compuerta de la mano, es el 8 de pericardio, maestro del corazón. Lo que hacemos acá es estimular, con mayor y acompaña el anular, estimular ese punto. Tocamos y soltamos, tocamos y soltamos como un pulmón que tocamos y soltamos. ¿Verdad? Acá, la particularidad es, chi, 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 hu, hu, hu. Tres exhalaciones, ¿sí? Entonces, en la tercera exhalación, hacemos esta presión. Toda la mano es sensible, pero el lago común particularmente. Y la continuación, es decir, el dedo mayor también. Cuando cerramos los demás dedos, el dedo mayor emite mucho en el futuro. Entonces, ahí va a ser el mudra y va a ser de esta manera. Entonces, comenzamos con derecha. Después vamos a cambiar. Entonces, hacemos. Si, 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 hu, hu, hu. Si, 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 hu, hu. El tercer paso, hu, con mudra el cuarto paso. ¿Sí? Primer paso, dos inhalaciones. Segundo paso, dos inhalaciones. Tercer paso, dos exhalaciones. Cuarto paso, una exhalación con el mudra. Y volvemos a comenzar con el pie derecho. ¿Eh? Es importante que recordemos solo en la tercera exhalación tocar y soltar. No quedarse con el mudra, hacer una vueltita para practicarlo y luego hacemos con apertura izquierda. Y entonces, sería. Si, 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 hu, hu. Si, 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 hu, hu. Y en este hu estoy haciendo el mudra. ¿Eh? De nuevo. Pie derecho. Si, si, pie izquierdo. Si, si, pie derecho. Hu, hu. Pie izquierdo. Hu, con mudra. Si, 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 hu, hu, hu. Y vamos a mirar el momento del mudra. Si, 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 si. Hu, hu, hu. Si, 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 si. Hu, hu, hu. ¿Está? ¿Nos animamos? Hacemos apertura y cierre y hacemos una vueltita. Después me hacen las preguntas. Bien. ¿Cómo hacemos? Recuerden, embarazadas, hipertiroidios, hipertensos, o si, al menos. Si alguien está en un estado así, como de enojo y descompensado, vamos a hacer, si, hu. No, si, si, hu. Si, hu. ¿Eh? En el caso, bueno, en el caso de la embarazada, terminado de su periodo de embarazo, va a ser como cualquiera, si no tiene problemas ni tiroides ni depresión arterial. Y el resto, si se regulariza su estado, bueno, volverá a hacer, si, si, hu. Pero en principio vamos a hacer, si, hu, si, hu. Inhalar y exhalar. No la inhalación del viento, es decir, no hay inhalación cortada, sino, si, en este caso sería, en vez de si, 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 ju, ju, ju. Si, si, ju, 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 si, si, ju, si, ¿eh? Eh, y entonces, bueno, no va a haber ese golpe de inhalación, que si bien es suave, se recomienda no hacerlo en estos casos, que no hombre. ¿Sí? Muy bien. Vamos. Entonces, vamos a hacer la apertura completa, la caminata, luego cambiamos de pie y el cierre. Vamos. Si, 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 hu, si, hu. Si, 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 hu, si, hu, si, hu. Vamos a ver otro minuquito. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.